Bueno, bueno, y ahora sí vamos con los recomendados para el fin de semana. Tengo tres elegidos el día de hoy que no te podés perder. Uno tiene que ver con Neuquén, Fer, y a toda la gente también que nos está mirando, me gusta hablarle. Pero a usted también le cuento, siempre le recomiendo a Gatti, o en este caso a usted. Si le gusta leer, yo creo que sí, se viene la Feria Internacional del Libro en Neuquén. La verdad que es una gran oportunidad, es un gran evento. Primer nivel tiene siempre de mí. Sí, 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 la verdad que es muy de primer nivel y bueno, como le decía, tienen muchos escritores, la verdad que lo transita muchísima gente, la posibilidad de obtener libros a otros precios, charlas, conferencias. En este caso, mire, va a estar presente desde Felipe Piña, Ricardo Canaletti, lo podemos mandar a Fondevilla para que esté con Canaletti ahí. Aparte sería el prólogo personalizado de muchos escritores con el lector, ¿no? Porque te explican por qué hicieron ese libro, en qué se basaron, cómo lo fueron justamente construyendo. Exactamente, claro, hasta te firman el ejemplar. Ludovica Esquirru, también ahí la mandamos a Paola, esa charla que debe ser medio esotérica para que le haga un tema de... Me encantó, me encanta este tema. Sí, sí, los Leuco, ahí lo manda usted con Alfredo y Diego Leuco, lo mando, ¿qué le parece a la charla? Me gustaba el otro tema esotérico. Sí, bueno, vamos con Ludovica, a mí también, va Paola y vamos nosotros atrás. Y también, por ejemplo, va a estar presente María Kodama el día de mañana a las 19 también, así que la verdad que es un lujazo esta Feria Internacional del Libro que se va a estar desarrollando en la sede del Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 10 de diciembre y la podés visitar en la mañana de 9 a 13. ¿Y por qué se muestra más café que el libro? De 15 a 22. ¿Te dan cafecito también? Porque vio que podemos tomar un libro y leer un café, digo yo, ¿no? Bueno, es ligero, es ligero, es velozísimo. No, no, sí, es por el fusio. Bueno, entonces visiten la Feria del Libro, mañana, por ejemplo, la presencia de María Kodama, un lujazo para saber más de nuestro gran escritor Jorge Luis Borges. Bueno, de Neuquén entonces nos vamos a venir a Roca, el segundo recomendado. Tiene que ver mañana en un reducto nocturno bar que queda en Belgrano, entre Tucumán y Mitra, que se llama Torino. No lo conozco. ¿Lo conoce usted Fer Velázquez? Me encantó. ¿Fue a Torino? Fui a Torino. ¿Cuándo? Comí muy bien. Ay, yo no estaba, no me dijo que había ido. ¿O me está mintiendo? Bueno, de todas maneras, no es un chico impresito, tiene que ver con una muestra de artes visuales en la que van a participar muchísimas artistas que estudian en el IUPA, como Lía Fadi, Fanny Finita, bueno, Paula Camila, Gabriel Morales, Camila Morales, Gabriela Lanskan, y también va a haber musiquita en vivo, Fernanda Pincheira y Mauro Rincón, cuadros montados en todo el patio, brutal, el toro se despierta mañana entonces desde las 20 horas. Y tengo otro recomendado que tiene que ver con los discos, mire, eso es una de las obras que voy a hacer. Bien, Disco Escultura. Oh, y el vinilo. Sí, vinilo, le mandamos un saludo a Maxi Callón que me atosigó con esta información, así que cumplo. O sea, la está pasando porque le dejaron, bueno. Sí, me va a pedirme caso. Bueno, tiene que ver con, obviamente, una gran feria de discos en un lugar que también es muy lindo, que todavía no conozco, en Roca, que se llama Distrito, que queda en Brasilia, Avenida Roca. Y el día domingo, justamente, se va a estar dando esta feria desde las 4 hasta las 20 horas. Y la posibilidad, Fer, de ir a, bueno, de comprar un disco, ¿no? No sé si usted era fin a los discos o no. Sí, con un papá locutor se imagina una discoteca impresionante. Que hoy debe salir mucho dinero, ¿eh? Porque hoy el vinilo se volvió a, reflotó la moda. Sí, ah, ¿y los conserva todavía los discos? Mi viejo sí. Ah, muy bien. La verdad que es un lujo y como vos lo decías, volvieron los discos, vuelven los discos. Es como un lindo hábito. No solamente los clásicos, digamos, los que se editaron en su año, sino que ahora se están reeditando o relanzando, digamos, todo el material discográfico, un disco de pasta, de vinilo. Así que genial. Bueno, estos fueron los tres elegidos de hoy.